Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y bueno, hoy les voy a hablar acerca de un tema bien interesante, que es cuál es el lápiz que más rápido se gasta de los que solemos utilizar. En mi caso en particular voy a hablar acerca de los Prismacolor Premier. Obviamente no voy a hablar de los lápices de grafito porque eso es muy variable y como suelo utilizar el Portaminas, no se aplica en este caso, pero sí a los lápices de colores. Y bueno, en realidad la historia comienza cuando a finales del 2012 y comienzos del 2013 yo compré los Prismacolor Premier, pero la caja de 24 lápices. Y claro, como en esa oportunidad yo no sabía mucho de los colores, opté por esta, digamos, este pack que venían 24 colores, que es este de aquí. Y claro, por lo menos aquí en Chile es bastante costoso, no sé en otros países cómo será el tema, pero aquí sí. Y bueno, ahí vienen todos los colores que venían en esa oportunidad. Entonces empecé a utilizar estos colores y al principio resultaron un poco complicados de utilizar porque en realidad no sabía la técnica ni la aplicación, aparte como son muy cremosos, la verdad a mí por lo menos me costó bastante al principio, pero ya después los utilicé sin mayores problemas. El problema que pasó obviamente al tiempo, fue que se gastó con un lápiz, pero demasiado rápido. Muchos pensarían que quizás fue el lápiz blanco, pero no. En esta oportunidad miren cómo quedó el lápiz que más rápido se fue. Esto. El lápiz negro. Como pueden ver, si quedó de este porte es casi imposible utilizarlo. Así que durante un tiempo no dibujé mayormente con estos colores, o no utilicé el lápiz negro porque ya no se podía. Entonces ahí empecé a indagar más en los lápices de grafito. Y bueno, después con el tiempo tuve ganas nuevamente de volver a utilizar los lápices Prismacolor Premier. Así que dije, no me voy a gastar de nuevo la gran cantidad de dinero que gasté en los 24 colores. Así que opté por la versión más reducida, que es la caja con 12 colores, que es esta de acá. Y bueno, aquí viene obviamente una menor cantidad, pero son los colores básicos que nosotros podemos utilizar. Así que lo que a mí me importaba no eran los colores, sino que viniese solo el lápiz negro. Así que bueno, empecé a utilizar estos lápices de colores nuevamente y varios de los dibujos, de hecho, que se pueden ver aquí en el canal, los realicé con esta caja de 12 colores. Y bueno, nuevamente tuve el mismo problema y esta vez fue el mismo lápiz y quedó de este porte. A pesar de que hasta el día de hoy igual lo suelo utilizar un poco, en realidad cuesta bastante porque como uno acerca mucho la mano, cuesta ya tomarlo. A pesar de que yo creo que puede aguantar quizás uno o dos dibujos más, pero más que eso ya no. Así que ese es el principal problema que tienen los lápices Prismacolor Premier, que se suelen gastar muy rápido porque son muy cremosos. Entonces todo el pigmento que tienen en la mina se adhiere demasiado rápido a lo que es el papel y se pega de una manera realmente increíble. Así que se gasta muy rápido. Otras personas quizás gastaron más rápido el lápiz blanco o quizás algún lápiz de color que les guste mucho y que realicen varios dibujos de ese mismo color. No sé, pero en mi caso en particular fue este lápiz negro. Bueno, ¿por qué en mi caso sí se gastó el lápiz negro? Evidentemente es porque me gustan los dibujos con bastante sombra. Aunque yo sé que hay muchos artistas que si saben un poco aquí de la materia me van a decir que las sombras nunca son negras, sino que siempre tienen matices de distintos colores y que se pueden hacer obviamente utilizando varias capas de estos mismos lápices una encima de otra. Claro, pero en este caso quizás en la pintura sí se apliquen más esos conceptos, pero por lo menos en los dibujos yo pienso que queda bastante bien el lápiz negro. Como en todos los dibujos me gusta ese dramatismo que le da el lápiz, esa especie de matiz puro, que le da una especie de contraste bien especial, una atmósfera muy interesante al dibujo, nos hace que utilicemos más este color en específico. Y bueno, hice este video para que ustedes sepan cuál es el lápiz que yo más rápido utilizo y en realidad si ustedes tienen el mismo caso o obviamente un caso distinto en relación a sus trabajos personales, por favor comentenlo obviamente abajo, para que así todos atendamos unos de otros y veamos los casos en particular de cada persona. O sea, ver quizás que alguien gastó más el lápiz negro, el lápiz rojo, siempre es interesante. Así que bueno, me gustaría que pudiesen comentar su experiencia. Y recuerden como siempre que pueden suscribirse, pueden seguirme también en Facebook, en Twitter, en Instagram y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Gracias!